La jefa zonal de trabajo chincha, doctora Mónica Paula Pérez Obando, dio a conocer que la entrega de credenciales dirigido a trabajadores del rubro de construcción se viene realizando con total normalidad, señalando que este trámite es totalmente gratuito y la entrega de manera inmediata, haciendo hincapié en que este es un requisito indispensable para acceder a trabajos ligados a la construcción y que a la fecha ya se han entregado un promedio de 1.500. Sí, estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las de 8 a 12 y media y de 2 a 4 de la tarde. Son los carnets que se les está dando gratuitamente para los trabajadores que hacen la labor de construcción civil, que son obligatorios, que les están pidiendo a las empresas. Todo trámite es gratuito y ya no se requiere lo que es contratación policial, penal y judicial, ya no, porque estamos incluidos en un sistema donde si tienen algunos antecedentes penales policiales, rechaza el sistema, ¿no? ¿En este momento cuántos usuarios han sido beneficiados con la entrega? ¿Un promedio aproximado? Mira, cada día tenemos 30 personas que vienen, en la mañana y en la tarde también vienen 20, en total más de mil personas serán, porque vienen desde Ica, vienen desde Lima, vienen desde el norte, de Trujillo, Piura, vienen desde Cañete, desde Pisco y nosotros estamos atendiendo en Ica, estamos atendiendo acá en Chincha, en los dos sitios estamos atendiendo. ¿Qué diferencia de un trabajador que tiene y el que no tiene un carnet? Lo que pasa es que ahora las empresas les están requiriendo ya no antecedentes penales, ni judiciales, ni policiales, lo que ahora le piden es el carnet, el carnet de construcción civil, ¿por qué? Porque ahí está incluido todo lo que son sus antecedentes, claro, eso es lo que les están requiriendo, sin ese carnet ellos no podrían entrar a elaborar lo que es a una empresa, ¿no? ¿Hay una fecha límite para poder adquirir el carnet? No, por el momento no, no hay ninguna fecha límite y se está atendiendo a todos mientras van llegando, ellos se están formando desde las 7 de la mañana, algunos vienen de las 6 de la mañana y se les está atendiendo a todos, se les está dando el carnet a todos. Según sus palabras no solamente esto compete a lo que es provincia de Chincha, sino también otras provincias. Sí, están viendo la misma dirección regional de trabajo en Ica, que también están atendiendo más de 40 personas, colas tras colas hay, y lo demás vienen a, ¿cómo se llama? A Chincha, ¿no? Y Pisco, que también está viendo. Finalmente aprovechando las cámaras, su invitación a todos los jóvenes que aún todavía no se han acercado a inscribirse. Bueno, aprovechando, bueno, les digo a todos los jóvenes que vengan a acercarse para solicitar su carnet, que es un trámite gratuito, ¿no? ¿Hay alguna limitación en cuanto, digamos, a un joven que no puede acceder a ese carnet? No, si es que tuviera antecedentes penales, policiales, judiciales, sí. Pero si no lo tiene, viene nomás, lo solicita el carnet, como les digo, todo trámite es gratuito. ¿Cuántos días es la entrega? No, el carnet es automático, inmediato, acá mismo se toman las fotos, se les registra, ellos tienen una ficha que están afuera, que lo llenan, hay una encargada que sale a explicarles. A todos los sentamos acá con orden, todos entran por orden de que han llegado y les damos las fichas. Las fichas ellos lo llenan y a la hora que terminan de llenarlo, nosotros recoger, antes de recogerlo, verificamos que esté de acuerdo como está, como le hemos explicado y de ahí ya comenzamos a tomarle las fotos a cada uno. Y sale automáticamente, se demorará 20 minutos, media hora máximo, porque el carnet es automático.